Esta es la zona de vuelo que queremos utilizar para la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Al fondo está el edificio de energía. A la derecha está el aparcamiento para dejar los vehículos, el aulario está a una distancia bastante prudencial. Este es el vial de acceso que no tiene prácticamente nada de circulación y todos los vuelos se desarrollarían en el interior de esta parcela. Aproximadamente esta sería la zona donde tendríamos el material para el despegue. Y luego, bueno, toda la parcela está más o menos acotada por arboleda. La del fondo puede medir en torno a 6-8 metros, aquí está más tupida todavía y aquí totalmente cerrada. Con lo que el vuelo se realizaría en el interior de este rectángulo, siempre sin sobresalir de él. La parte trasera tiene el campo de golf en una zona totalmente despejada y en la parte lateral derecha tiene un vivero, pero bueno, estaríamos acotados a esta parcela que yo creo que puede tener en torno a ciento y pico metros cuadrados, pero a esa distancia ya prácticamente el tamaño del equipo que se vuela es muy pequeño, así que se restringiría a un círculo central dentro de este hueco.